De donde vengo yo, la vida es diferente De donde vengo yo, también hay buena gente De donde vengo yo, también hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla De donde vengo yo, la vida es diferente De donde vengo yo, también hay buena gente De donde vengo yo, también hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla Vivo en un barrio al oeste de Rosario Donde el primer paso, servillo es necesario En muchas ocasiones te sientes a la orilla Por ser un pibe humilde que viene de la villa Acá se la pelea, acá nadie se escapa ¿Acaso nunca viste los agujeros de una chapa? La lluvia cae al palo, acá se pone el pecho Atajando goteras que caen desde el techo Suenan los chaparrones, nada se escucha bien Las charlas a los gritos y el tele en volumen cien Si esto no te pasó, la escuchaste recién Quizás te falta barrio, necesidad también Se busca la comida, pa' pasar de algún modo Se busca un tupper grande, que alcance para todos Se lucha codo a codo, esencia de raíces Con un plato de guiso, acá somos felices El bichito de luz, un clásico en el barrio No hay que olvidarse na' porque allí comimos varios Otro punto clave en la zona más picante El comedor legendario, señora Rita Escalante ¿De dónde vengo yo? La vida es diferente ¿De dónde vengo yo? También hay buena gente ¿De dónde vengo yo? También hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla ¿De dónde vengo yo? La vida es diferente ¿De dónde vengo yo? También hay buena gente ¿De dónde vengo yo? También hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla En casa fuimos muchos, nos llegamos a crotos Mi viejo la bancó y puso el pecho por nosotros Cumpliendo con sus roles, viviendo ese descuadre Ejerciendo el papel de hacer de padre y madre Ejemplo como muchos que luchan día a día Que empujan ese carro, guerreros de la vida Más con dificultades se me eriza la piel Conozco un gran ejemplo, respeto pa' Miguel Viudas, viudos que luchan y no aflojan Si vieran la que pesan y la toalla no arrojan Te sirven como ejemplo cuando venís tumbado Cuando pienses rendirte, mirar para el costado Si la tormenta es fuerte, la gente acá se encierra Se inundan los pasillos, señales que te aterran Bolsa llena de arena, gente que a Dios se aferra Con un rachito firme, con el piso de tierra A ver si te pasó, con mucho los sospechos Despertarse por los gatos que pelean en el techo Rapeando soy honesto, ya se te diste cuenta Yo canto la que vivo y no la que me cuentan De donde vengo yo, la vida es diferente De donde vengo yo, también hay buena gente De donde vengo yo, también hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla De donde vengo yo, la vida es diferente De donde vengo yo, también hay buena gente De donde vengo yo, también hay gente mala Es algo complicado vivir para contarla Nunca hay que olvidarse De donde uno viene Ok Brian Flex Zona Oeste Zona Oeste